Música 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 Eh, casi me caigo, la coche Eh, ahí va el trueno, dejame el envase culiao de mierㅇda Ahí va el trueno, ahí lo voy a llamar mejor Ahi no, despues porque me cagoooo Eh, amigo, voy si te empiezas rapi Sí, amigo, me tenés que llevar este paquete de harina Piola, dale Gracias, perro Guaf, guaf